¡Muy bien, chavales! ¡Qué espectáculo! Después de ese pequeño tramo, qué zona más guapa está. Bueno, chavales, ruta guapa, ¿eh? Hola, ¿qué tal, chavales? Bonita mañana del domingo, fresca pero bonita. ¿Dónde estoy hoy? Hoy estoy en Río Seco de Tapia, aquí muy cerquita de La Madalena. Y bueno, hoy voy a hacer el reconocimiento de una ruta que van a hacer unos chavales de por aquí el 5 de octubre, que se llama Valles de Luna. Es su primera edición y entonces yo ya estoy apuntado. Así que hay que apuntarse, ¿eh? Porque cuando comienza una nueva ruta y demás, oye, pues hay que colaborar y qué mejor forma que colaborar que apuntándose y, bueno, y dando vidilla a todos estos pueblos de por aquí. Como os decía, voy a hacer el reconocimiento de la ruta corta. Va a ser durilla, seguro, porque bueno, ya una primera rampa que debe ser la más dura, que cuidadín, cuidadín. Así que como no conozco la zona, pues yo creo que va a ser durilla. Así que nada, salimos desde aquí, desde el Río Seco de Tapia. Y a ver si la ruta pasa por la torre de aquí de Tapia, que cuando voy por ahí, por el Guerna, siempre veo la torre ahí y digo, oye, que sería guapo hacer una ruta por ahí algún día y visitar la torre. Pues esta es la zona. Así que salimos desde aquí, desde estas canchas de fútbol y nada, a ver qué tal se da hoy la mañana. ¡Suscríbete al canal! Bueno chavales, pues una vez salido de ahí de Río Seco de Tapia, ya cogemos aquí una pista, como veis, y ya vamos enfrente a la torre de Tapia. Así que bueno, vamos a pasar al lado, vamos a visitarla, ya que estamos aquí, pues vamos hacia ahí. Hostia, vaya subiduta que hay aquí. Vamos a verla. Vamos a verla. Ahora, ya para abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya bajaduca que hay aquí, ¿no? ¡Mucha piedra! Bueno, comienza la segunda subida. ¡Está pindio, eh! Ya os lo digo yo. Chavales, vaya re pechuco, ¿eh? ¡Está pindio! Ah, bueno, y es verdad, los que me preguntáis qué significa estar pindio. Que está muy cuesto. Eso y pindio, que está muy cuesto. Venga. Ahora, en teoría, y es más llevadero. Con sus sub y bajas, pero más llevadero. ¡Gracias! 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 Chavales, tuve que parar porque puse a hacer la bajada ahí. Y ahí va todo flipado Y me comí aquí Este sendero que a la izquierda Según comiencen ya la bajada Tenéis un senderuco aquí Una bajada a la izquierda que tiene buena pinta En vez de por la pista principal va a ser por sendero O para abajo Por aquí, aquí, aquí Por este senderuco Sí señor Esto mola más A ver qué sendero No conozco la zona chavales Así que voy con cuidado Qué buena pinta Qué buena pinta Así estrechuco Por aquí Y ahora A la derecha Mira que salto ya aquí, que árbol Abajo Tierra Vaya es la luna Seguimos para abajo ¡Vaya es la luna! Woohoo! Vaya baja duca esa Y es un poquitín técnica Pero está guapa Yo creo que me comí un cacho estendero Pero bueno Quedó guapo igual Venga Ahora salimos aquí a la pista principal Y otro poquitín para arriba Venga, otra subida completada Esta era un peli más larga Además tendía pero larga Su madre Vaya a sudar, chaval, a las tres horas de la mañana Bueno, pues Lleva un metro de la ruta, bueno, chula Nada de carretera Y todo pista Y el senderuco ese de bajada Ahora seguimos todo por esta pista Está guapo esto, está verde, ¿eh? Bueno, ahora cruza aquí a la izquierda Senderuco por aquí A la izquierda Es la suerte nos coloca frente a frente aquí hoy Sé que no has venido sola y yo tampoco lo estoy Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual Yo sé bien que está mal Yo sé bien que está mal No hay la música tan alta, no hay comunicación ¿Por qué no vamos a algún sitio donde estemos mejor? Si después desaparecemos de este evento social Puedes ver que me brillan los ojos Te veo en dos minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo innecesario No soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Si frente a tu sinigido ante los actos prohibidos Si tú sientes lo que siento aprovechemos el momento Vio seco de tapia No puedo sino pedirte mil veces perdón Además en algún sitio alguien te debe esperar Te quiero atrasar Esta zona es guapa Mira tú, aquí que es el de Ducu ¡Ey! que me lo como Estudimos juntos, lo pasamos muy bien Teniéndote tan cerca, reconozco el olor La parte de atrás de tu cuello Te veo en dos minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo innecesario No soporto tenerte lejos Bueno, yo lo mismo, ¿eh? Bajar con esta que bajar con la de Bay La Bay por aquí se lo come todo Esta marchaba a todos sitios ¡Uuuh! A la pista ha salido Mira que bajaba otra aquí, hijo ¡Ya! Menudo escartucho que hay aquí de salto Nada, nada, aquí baja la pata Pasamos a arriesgar ¡Uuuh! Ahí, de solo el primer salto Venga Continuamos ¡Mira un puente! ¡Uuuh! ¡Qué puente más chulo hay! Esta zona Hay que subir la pata ¡Me cago en Dios, ya! Vaya cuesta que tal, chaval ¡Uuuh! Bueno, pues este cachín de subida Después de los puentes esos que hay puestos Cago en día se hace mejor bajando, ¿eh? Hostia, la bajada está guay Pero estamos subiendo Como me vais se hace de puta madre, ¿eh? Os lo digo yo Pero hostia, con la muscular Cuidadín Esta subiduca aquí de sendero Después de los puentes A ver Aquí ya se puede andar un poquitín mejor Se nota que el tramo está súper currado, ¿eh? Y desbrozado Pero, uuuh, está cuesto Hasta aquí ya se puede andar mejor, hombre Ya nota tan pindio Bueno, pues salimos a la pista principal Después de este sendero ¡Me cago en todo, chaval! Vaya, vaya Vaya complicado que estabas a subir Ahora vamos por aquí Por la pista principal Al lado de este pinar ¡Ay! Dios No he recordado yo estas subidas Con la muscular Pero bien, hombre Pero bien Hay que sufrir un poco, ¿eh? Eso sí Vaya sudad, chaval ¡Su madre! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ah, aquí nos vamos a poquitín por el dedu Río ¡Aaah! ¡Súper! ¡Ah, bien! ¡A la derecha! 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 ¡Qué guapa está esta zona, chico! ¡Sí, señor! ¡Qué chulada! ¿Y ahora qué? ¿Será por aquí? ¿Por aquí? ¿Será por el medio? ¿Por aquí? ¿Vamos a pelear? No sé si será por aquí No me parece ¿O sí? Bien Vamos por aquí ¡A la derecha! 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 pasada en este cachupierda. Para arriba, para todo, Eva. Piedra, 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 y ahora por aquí. Seguimos con la piedra. ¡Dios! Tanto el terío. Bueno, voy a parar a comer un poco, porque esta zona del pinar ahora se las trae. Me cago en todo. Está muy guapo, muy currado, los senderos y tal, pero y es de esta tierra que está pisao, acorchao, con todo, la hoja de los pinos y las piñas y todo. Me cago en todo. Nos rueda la bici. Es de Uruca. Cuidadín con la corta. Voy alternando un poquitín con la larga, pero cuidadín con la corta. Aunque parezca en pocos kilómetros, pero el terreno de contundente, ¿eh? Bueno, y ahora llegamos aquí, que hay que coger un sendero aquí que no se ve, que es por aquí, chaval. Mira dónde está mi tío, el sendero. ¿Dónde está la bajada? Me cago en el día, que no se veía, chico. No se veía. Por aquí la bajada, tío. Bueno, pues salimos del bosque. Un bosque muy guapo, sí, señor. Un pinar. Cago en día. Tiene el pelo inmenso, ¿eh? Inmenso. Se me hizo interminable este sendero. Me cago en día. Ay, madre. Bueno, yo creo que la ruta corta, que es la que estoy apuntado, yo creo que ya de sobra. Para ir con muscular, yo para mí, para mi nivel que tengo, de sobra. Hombre, con eva y se hace como un tiro, y de maravilla. Pero va muscular de sobra, para sufrir un poco y no llegar muy tarde la cuenta. Bueno, quedan últimos siete kilómetros. Kilómetro 20. ahora vamos otro poquitín por pista. Vamos a ver si hay alguna otra sorpresa. ¡Vamos! ¡Vaya bajadota por Pistuca! Bueno, ¿qué? Vaya bajadota, ¿eh? Por la pista, ¿eh? ¿Y ahora qué? Nada más bajar que toca, subir otra vez. Otra pequeña subida, así tendío. Me cago en todo. Para finalizar, y es raro que finalicemos una ruta por aquí, todo en bajada. Siempre los últimos kilómetros en subida. La madre que lo parió. ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Qué, chavales! ¿Cómo lo veis? ¿Eh? ¿La veis durilla o no? Yo así, así, mitad y mitad. Bueno, última subida, creo. Ya me puso el GPS 5D5, así que creo que ya es esta última subida. Ahora ya adelgaremos un poco y bajaremos un poquitín ya. Digo yo, ¿eh? Hasta Río Segundo de Tapia. Digo yo, lo sé. Bueno, y antes de finalizar, mirad. Veo aquí como una especie de estatuilla. Vamos a verla aquí. ¿Dónde es este bicho de la luz? Mira. Son cosas curiosas que hay por aquí, oye. Me da la pena parar y verlo. ¡Hala! ¡Venga! Vamos que nos está esperando Coca-Cola. A ver si hay un bar ahí en el Río Seco de Tapia, que no vi ninguno de la que venía, chaval. Uy, eso sí que es un dilema, ¿eh? Como en el bar me cago en todo. Bueno, traigo el cafetín ahí en el coche, ¿eh? De esos de ping-ping de batir que me molan a mí. Pero bueno, o de Telvar con el Coca-Cola. Para encima, mirad qué día. ¡Joder! ¡Vale más que lo hay! ¡Joder! ¡Ya! ¡Uh! ¡Bи chakaí a un vosero pío! ¡Woo! ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos aquí en Río Seco de Tapia Esta última bajada, cuidado Pues nada, ruta guapa Durilla la corta Por lo menos para mi nivel Y es durilla Porque ya os decía yo Sobre todo los senderos estos del bosque de pinos Después de los puentes, la subiducasa por sendero Bueno Hay una zona de senderos que está complicada De andar, porque no rueda la bici No rueda casi nada Pero bueno, hay de todo En la corta tenéis de todo Pista, sendero Pasad así por algún riachuelo Puentes ¿Qué más queréis? De todo Así que nada El track que os voy a dejar No es exactamente el de la organización Así que bueno Varia un poquitín por algunas zonas Así que no va a salir exactamente igual Pero bueno, va a ser muy parecido al original Así que nada Voy a ver si encuentro un bar Un Coca-Cola Llego aquí al coche Voy a cargar la bici A ver si hay un bar para tomar un Coca-Cola Buah Pues sí que había bar Sí que había bar Tuve que preguntar Buah, Coca-Cola Y mirad aquí abajo Gambines remozaes A la gabardina Buah Dios Habrá lo más guapo que esto Oye Ruta guapa, eh Acordaros Apuntaros El 5 de octubre Quiero veros aquí, eh Con estos chavales Que este pueblo promete Y la ruta Y te cuento Ah, mira qué sorpresa Antes de despedirme Mira Ya llegué a casa Y mira Va a pasar ahora Justamente Pasa ahora La Vuelta a España Por aquí Por Turoga Así que nada Vamos a verlo con la familia Y tomar algo Venga chavales Esa vuelta Apar요 Aparo 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 embedded